Happy Two Friends en... Doble Golpe Protagonizando a... Flippy, uno de mis personajes favoritos Y presentando a... El Taradísimo Lumpy, El Comedulce Nuti Y Mime, El Mudo ¡Toma esa! Te gané, Handy En tu cara ¡Esto ya es humillante! No tendrías que ponerte así... ¿Qué es eso? No, no, no Esos son... Aviones de la Guerra Mundial Ahora me dan ganas de matar a todos Es como volar a Estados Unidos ¿Qué? ¿Quién dejó eso? ¡Muerte! Ahora vas a explotar Ahora voy por la siguiente ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Muerte! 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 ¡Esto es divertido! Ahora... ¿Quién es el siguiente? ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy así? ¿Qué? ¿Y ese? ¡Están muertos! ¡Ay Dios! No sé... ¿Qué me pasa? No me puedo controlar... Ok... A ver Flippy... Te voy a mostrar estas imágenes ¿Cómo reaccionas cuando ves esto? ¿Ah? ¡Es una espada! ¡Esta otra imagen! ¡Ah! ¡Una bomba! ¡No, no, no! ¡Quiero mirar! ¿Y esta? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Muerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡No, no, no! ¡Contrólate! ¡Contrólate! ¡Ay! ¿Por qué me echaste agua? Porque sí... Bueno... Bueno Flippy... Ven conmigo... Vamos a hacer una clase... De meditar... ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Me tengo que sentar? ¡Ah! 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 ¡Bueno! Y verás que te vas a relajar... Así... Respira... Y bota cerrada... ¡Ah! 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 Esto sí que es relajante... Así de simple... ¡Perfecto! Sigue así... ¡Wala! ¡Qué bonitas trucas! ¡Ah! ¿Qué? ¡Vean cómo le doy al centro! ¡Toma esa! Ok. Relájate, Flippy. Esto sí que funciona. ¿Qué? ¡No! ¡Esa es una granada! ¡No! ¡No! ¡Relájate! ¡Relájate! No, no es una granada. Es solo una piña. Esto sí que funciona bien. Esto sí que es relajante. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Eso es! ¡Fuego! ¡No! Voy a matar a todos. ¡Come la guerra mundial! ¡Dame eso! ¡Ahora me mete eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llámate a tu otro amigo! ¡Ahora te voy a quemar! ¡No! ¡No! ¡No me puedo controlar! A ver, ¿qué puedo hacer? ¡No! ¡No sé qué de esto puedo! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Ya sé! ¡No puedo! ¡No me puedo controlar! ¡Mira, Flippy! ¡Mira este juguete! ¡Este juguete anti-estrés! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Escuchas? ¡Flippy! ¡Ven! ¡Mira! ¡Toma este juguete! ¿Qué es eso? ¡Mira este juguete anti-estrés! ¡Cuando lo aplastes, te sentirás relajado y tranquilo! ¡Sí que relaja! ¿Ya lo ves? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esto sí que es relajante! ¡Eh, je, je, je! ¡Hola, Flippy! ¡Ven los juguetes de estos! ¿Cuánto es? ¡Son 10 soles! ¡Ok, ok! ¡Toma tus hijos! ¡Ya tengo buena puntería! ¡Vamos! ¡Sí que lo logro! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Relájate! 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 ¡No, no, no! ¡No voy a caer otra vez! ¡No voy a... No, otra vez! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Je, je! ¡Estoy esperando a una víctima! ¡Flippy, que te pasa? ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Yo quiero dulce! ¡Jórrate las que mueren con la cabeza en WhatsApp. ¡Ah, queda de agua! ¡Oh, Flippy! ¡Qué mea! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yé! ¡Ah, ah! ¿Qué pasó? ¡No! ...no sé qué voy a hacer. No se te voy a decir... ¡Oh! ¡Ya lo tengo! Ok... A ver Flippy... Mira... A ver... No... Verás que te vas a dormir... Sí... Estoy... Mira... Esto me da mucho sueño... Míralo fijamente... ¡Wow! ¡Qué bonito campo con muchas flores! ¡Oh! ¡Unos pingüinos me están esperando para platicar! ¡Oh sí! ¡Vamos a platicar un rato! ¡Vamos a tomar el té! ¡Somos pingüinos! ¡Somos pingüinos! ¡Que estamos platicando siempre en el campo! ¡Ah! ¡Qué rico té! ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué... ¿Qué te pasa? Bueno... No sé qué le pasa a este... Bueno, mejor me voy... ¿La teniamos? Ok... Ok... Déjame sentir que te... ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Ah... Ay... Sólo fue... Sólo fue una pesadilla... Ay... No... 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 No puedo seguir con esto... No... Necesito... Mi cara está un poco su... No, no, no... No puedo, necesito tomarme... No, no, una... Me voy a tomar todas... No, no puedo más así... ¡Hola, mi chico! ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¡No! 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 Continuará... Dos cabezas son mejores que una... Suscríbete y dale like para la parte 2.